Hola, soy Miss Red Ivy. En esta ocasión os voy a explicar cómo debéis organizar vuestro cuaderno para que os sea más fácil aprender inglés. Al abrir el cuaderno nos vamos a encontrar con la contraportada y la primera hoja vacía. En la contraportada vamos a pegar la ficha de Meet the Teacher donde podréis tener siempre accesible la hoja con el código QR. Para los alumnos de primero de la ESO dejarán vacía la primera hoja que tenemos a la derecha para que podamos realizar este collage que iremos realizando en la unidad de introducción. Ahora toca realizar la parte de detrás del vocabulario y la gramática. Tenéis dos opciones. Opción número 1. Vamos a la parte final de nuestro cuaderno. Ahora vamos a saber cómo vamos a organizar el vocabulario y la gramática en el cuaderno. Los alumnos que van a utilizar cartapacio utilizarán un apartado diferente en cada una de las categorías vocabulario y gramática. Esta es la opción número 1. Vamos al final de nuestro cuaderno y contamos una cara por cada una de las unidades o módulos que vamos a trabajar durante este curso. En este caso, estoy exponiendo el ejemplo de primero de la ESO. En este caso, estoy haciendo el ejemplo de primero de la ESO, en el que tendríamos que ir hacia atrás siete carillas de gramática y siete carillas de vocabulario. Así que la primera carilla que hubiéramos contado, es decir, catorce carillas, la primera de esas catorce carillas sería Grammar Introduction. En cada una de las carillas pondremos Grammar Module 1, Grammar Module 2 y así hasta terminar todas las carillas. Una vez que hemos terminado con la gramática, vamos a crear otro apartado para el vocabulario, donde empezaremos por Introducción. Vocabulary Introduction, Vocabulary Module 1. Ahora os voy a explicar una segunda opción. Nos vamos al final del cuaderno y le damos la vuelta. Así en este caso, vamos a empezar a contar desde la primera hoja que nos encontramos al abrir el cuaderno al revés. La primera se hará Grammar Introduction. Continuaremos con Grammar Module 1, Grammar Module 2 y así hasta el módulo 6. Una vez que hemos terminado con la gramática, continuamos con el vocabulario. Os aconsejo que cada una de las dos secciones las separéis con algún trocito de papel o algún posi para que sea más fácil de localizar. Y aquí termina el vídeo. Gracias. Gracias.